check 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 saludos saludos con ustedes mega pk ady connection welcome to esto es plena sean todos bienvenidos continuamos en esto es plena otros jueves de tvt de rap dominicano saludos especiales a jancarlo jose reyes el originador de estos jueves de tvt también un saludo a tu ambiente de la república mágica y a todos ustedes que se pasan por acá siempre nuestros contribuyentes de la semana por supuesto charinet pérez ronal paulino y emmanuel gómez también quiero mandarle un saludo muy especial a todos los que se pasan por acá dándole siempre el apoyo a estos jueves de tvt y también al canal por supuesto y uno continuando con este pequeño especial que hicimos o decidimos hacer el día de hoy de monkey black la siguiente vídeo reacciones de un clip o un vídeo verdad en un programa llamado 100% urbano donde aparecen monkey black y shadow blow estrenando un nuevo tema en ese entonces por supuesto la canción creo que se llama yo me voy o me parece que entre lo que pude encontrar se llamaba así ya que en la descripción no me parece haber visto el nombre de la canción anyway ustedes si saben de tomo comentenlo aquí abajito ya bueno acá abajo dejamos siempre el instagram de esto es plena para que nos sigan allá en la descripción del vídeo encontrarán el enlace al canal donde se posteó de donde lo descargamos para los que no conocen pueden pasar por allá y ver el contenido también le dejamos el email de contacto para cualquier propuesta de negocio estamos a la orden y encontrarán el enlace a la cuenta de paypal si ven lo que hacemos les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros se les agradece cualquier contribución no olviden darle like al vídeo suscríbanse al canal y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido y uno así que vámonos con esto de una vez lo cual rip monkey black bless ya sabes que tú eres mía mami chula yo lo que no te ponga así porque yo soy tuyo y además si está la confianza que te digo que te digo si está la confianza que te digo yo me voy y me fui no me eche la culpa si me tuve que ir bueno aquí empezó a llover pero no hay más que hacer vamos a seguirla haciendo acá usted ve la escenografía loco lo que eran los programas entonces y el son de la canción cuando un rapero que básicamente de calle hardcore entonces están tratando como de hacer un estilo de rap un poquito más comercial entonces que la mejor forma trata de irse algo tal vez de amor o despecho una cuestión así en el tema ese estilo de cuando uno va a programas de televisión a querer hacer estrenos de canciones y entonces tú tienes ese escenario y ese tipo de cosas que trata de llenar y tratan aquí como que de combina un poco lo que uno ve en pop y en la música un poco más comercial que trata de poner a la guiale que trata de llenar la escena pero hay veces que se ve así como que un poco cursi yo no yo soy tuyo y además si mira además fue de estar parado y bailar y que se sienta y bailar una esquina para sentarse y está la confianza que te sabe ya dobló tuve la chica rellenando como que no sabe ni qué hacer cómo moverse cómo bailar la canción serán del mismo programa serán bailarina que ellos llevaron a don no buscando donde sentarse y al final la pena empieza a cantar se levanta otra se separó o sea que ahí tenía que haber empezado tal vez sentado y uno y tal vez se habrá visto un poco peor pero si se ve cuando empieza el vídeo el man para buscó donde sentarse y apenas empieza el rapeo se levanta otra vez no es tipo de burla pero a veces nos vemos las cosas que hacíamos cuando éramos más pelados y después lo vemos de grande y vemos como que no nació no yo como quiera 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 dígame que lo que están haciendo ellos ahí sea no sé no sé expliquenme esa vaina por favor no soy carapacho soy un verdadero macho parece que los manes no le agradaban los carapachos para esos tiempos yo te he hecho muy adentro de tu pecho no me veas como a pinocho analiza y calcula todo lo que te he dicho no me veas como a pinocho analiza y calcula todo lo que te he dicho no soy nadie grande no te estoy mintiendo loco es sinceridad tú me tienes me atrae como un imán brindo solo por tu compañía como ella no de la fiesta pa'l hotel no me tomo de un avión trabajando y tratando de hacer las cosas como son dime que hago a que profundizo te dejo vivir mi vida sin pedirme permiso tú eres mi mujer puro flow de sentimiento el monque aquí loco demostrándonos que tiene un corazón puro flow de sentimiento pero estas son las combinaciones que le digo que se hacía mucho mucho antes cuando tú eras el que rapeaba y traía a alguien que tuviera un poquito más de voz o cosas así que hiciera la parte de cantar tú sabes cómo hoy en día es un poco distinto tú ves el artista el mismo que canta el mismo que rapea y toda vaina y si no tiene voz de canto le acomodan escena con auto tune o cualquier vaina que puedan usar y uno me lo dan o lo que sea que metan por ahí para arreglarle la voz y que suene melódico y a veces también hacen que si traen otros artistas pero los dos suenan igual se montan con el mismo flow el mismo estilo cantadito y la vaina no hay esa variante de que se haya una diferencia entre el que canta y el que rapea si te digo lo que pienso entonces no soy infiel no juego ningún papel de ahí para allá tu deduce tu eres la que sabe y yo quiero irme con otra y que me desplome el flow de los lentes de antes ustedes se acuerdan esta vaina yo sé que ustedes se acuerdan todo el mundo en lenta no 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 que yo como quiera yo como quiera yo como quiera vuelvo pa'n de ti yo como quiera All right, all right, discúlpenme y perdóneme, yo pensé que el man era cantante, te digo la verdad, pero ya veo que el man rapea también Este coro suena bien, loco, o sea, hay todo para la época y vaina, pero yo creo que este coro hasta se podía hacer como un remake, loco, porque el coro está bueno Así somos todos, nos ponemos brutos a veces, loco Lo que yo siento por ti nunca lo han vendido en la tienda, tú haces que yo me entienda, negra, tú eres una tremenda, pero Lo que yo siento por ti nunca lo han vendido en la tienda, I like that A este caballo ya hay que soltarle la rienda, aunque quizá mañana no encuentre nadie que me defienda, quiero que tú entiendas que aunque yo ande por ahí Hermano, estoy viendo a estos manes allá atrás que están de relleno, ahí esos dos allá atrás, estoy viendo a esos dos allá atrás Y no sé qué, qué lo que, qué lo que es, loco, no, 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 no lo descifro todavía esos movimientos tan un poco extraños, esos movimientos de baile de esos dos allá atrás Perdónenme y discúlpenme, pero Estoy viendo a esos manes, tú eres una tremenda, pero no entendí Hay que soltarle la rienda, serán los frenes de los compas porque bailarines no son Porque Mírale la camisa de raya, la camisa de raya Estoy viendo también a las bailarinas por acá, como que ellas están así como que confundidas también, están tratando de ver cómo, qué paso hago, cómo bailo, cómo se baila esta vaina A la otra se sentó por acá, hay una sentada, otra que está parada y aquí está el man de la camisa de raya otra vez haciendo de la suerte Ese vale que tú me extrañes, si no lo estoy contigo, yo me siento igual si tú no estás conmigo Te pongo al mismo dió, como te digo, que aunque me vayas y dure mucho, pavo Chay, aquí hay otro man de camisa de raya por acá también, loco, acá en la quinita, lo vieron y espérate y este man acá ese espérate 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 que los bailarines son los rellenos bailarines no sé qué son pero ellos son los que están haciendo el vídeo mira el man allá atrás los manes están haciendo toda clase de paso a lo loco o sea cada quien por como que un break dance a veces una baila pero van por todos lados compa no me presten mucha mucha atención al verso de shadow blow pero de lo que pude percibir lo que escuché sonaba bien también el palabreo de lo que pude percibir y escuchar me di cuenta que se mantuvo algunas cositas cool el principio pero tú sabes me estaba enfocando un poco en la parte del vídeo por lo cual no le preste tanto tanta atención pero de lo que capte sonaba bastante bien eso sigamos yo siempre estaré para ti esto era puro baile y paso interesante para esos tiempos mi hermano junto a monkey el megatipo featuring shadow block sentimiento callejero profesionalmente y musicalmente hablando sabes que la vena en esos programas los manes hacen puro lipsing loco le dan micrófonos ahí de hasta de utilería y vayan a veces o le dan micrófonos que los apagan y lo manden a más se mueca y cuestiones así por eso que muchos de esos programas tú no ves a veces una cuestión así como que bien bien que conecte con el público se ve bastante plástico porque la mayoría de las veces las canciones no la cantan live sino que simplemente hacen mímica bueno hasta aquí llegamos con esto nos fuimos de aquí loco que yo me voy ya me fui suena bien se ve que hubo una buena intención también en tratar de hacer un rap a un estilo un poco comercial de eso se trata tú me entiendes uno lo puede ver y uno vende la imagen vende el contenido y el contenido de la canción y lo que trataron de hacer el intento fue bueno para la época la combinación tuvo cool la idea también fue bastante buena hay que tomar en cuenta la época verdad hay que tomar en cuenta lo que se sabía de música en ese entonces y se toma en cuenta también que son pelado de calle tratando de hacer un rap a un estilo un poco comercial tratando de como que romper un poco esa barrera y ese estereotipo y tratar de coger la música y elevarla un poquito más y era lo que estaban haciendo es el el intento que vi que se hizo aquí por lo menos en mi percepción definitivamente pienso que es un coro que se podría rehacer adaptar un poco a lo que es la actualidad pero el coro mismo la idea del coro a como lo acoplaron a la música y la idea de la canción el tema en sí de lo que se está hablando pienso que compaginó bastante bien y pienso que algo que se puede realmente hasta actualizar porque siento que ese mismo coro así como está no sé tiene un buen soncito como que conecta me sentí bien al escucharlo siento que también es algo que me aprendí fácil me pude adaptar de una vez mientras que estaba escuchando la canción para cantarlo así que mi opinión el coro fue buenísimo la letra también fue buena siento que eso sí como que en la parte de los versos y los liriqueos aunque estaban bastante bien pero siento como que se mantuvieron bastante flat bastante cuadrado dentro de un mismo cajón en los dos versos de los dos no creo que hubo como que mucha mucha diferencia en el estilo que agarraron cada quien para caminar la instrumental que quedó un poco flat en esa parte no sé si tal vez porque se escuchaba como que demasiado lloroso o algo así no sé no 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 sabría decirles exactamente pero más o menos hablo en base a lo que percibí de todas maneras ustedes vieron algo que yo no vi escucharon algo que yo no escucho si saben algo que no se comenten aquí abajito denla y compartan díganme cómo te vivieron esa canción si fue una canción que se pegó para esos tiempos y fue bastante sonada para yo saber por favor que tengo esa curiosidad de todas maneras como siempre si andan por la calle ya saben cuídense 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 que se les quiere de gratis loco bless